Cristo ha resucitado. Esta es la gran y buena noticia de todos los tiempos. Los artistas han plasmado vendas pinturas y esculturas. Los grandes músicos han compuesto melodías inolvidables. Los científicos y los filósofos han buscado respuestas. Han pasado más de dos mil años y la resurrección de Cristo sigue asombrando a toda la humanidad. La primera actitud cristiana que debemos tener, descubrir en nuestras vidas la alegría. La alegría es una de las características principales de este tiempo pascual. Estén siempre alegres, dice San Pablo. Para el cristiano, la vida es asumida con alegría, de saberse amado y escogido por Dios. Viviendo con sencillez, desprendido de todo apego a las cosas materiales y con las miradas puestas hacia lo trascendente. También con una confianza plena en que el Señor acompaña nuestra vida diaria es estar agradecido y con el ánimo lleno de vida. Y la alegría nos conduce a la verdadera oración de alabanza. La segunda actitud que debemos tener en este tiempo pascual, caminar en la fe, es poner la confianza en aquello que no podemos ver pero es real. La fe es una de las virtudes teologales, es una luz y conocimiento sobrenatural que sin ver se cree lo que Dios ha revelado. Sin fe no podemos creer que Cristo está vivo y ha resucitado. Y la tercera actitud es estar disponibles para el servicio. Ponernos en disponibilidad para ir al encuentro del otro, acogerlo, ayudarle. Nos prepara para imitar a Jesús que vino a servir y no ser servido. Es una de las características del cristiano. Cuando tenemos y hacemos la experiencia de ser amados por Dios, nace de nosotros el deseo de compartir esta vivencia con otras personas. La forma más directa y sencilla es entregarse, darse uno mismo. Y finalmente la cuarta actitud es vivir en fraternidad. A ejemplo de los discípulos estamos llamados a permanecer unidos, porque la vivencia cristiana es comunitaria. Después de la resurrección los discípulos forman una comunidad, ponen sus dones y sus bienes al servicio de los demás. Cristo se manifiesta a ellos en comunidad, les fortalece, les envía el Espíritu Santo. La vivencia fraterna nos lleva por el camino de la solidaridad y la reconciliación y nos transforma en personas comprometidas con la vida. ¡Gracias!